Así recibía la afición al cuadro de Oriente Petrolero que recibía al club Bolívar. Bolívar, luego de conocer la derrota nacional Potosí más temprano antes por Bois, sabía que una victoria le sería suficiente para coronarse por anticipado como campeón. La primera chance en ese remate de Sperduti, la respuesta de Zaid Mustapá. Otra llegada, este sí es Mauricio Sperduti que llegaba y daba de primera intención, pero su remate salía desviado. Callejón con la oportunidad para Bolívar, a saque de falta. Gran disparo del goleador que tiene la academia, la respuesta del portero. Y después llegará el otro goleador que tiene este equipo de Bolívar. Marcando en el minuto 40 entonces su decimosegundo gol. del torneo y de esa manera dándole la diferencia a Bolívar. Marco Riquelme que ya le había marcado a Oriente Petrolero en la ida, en la primera ronda donde Bolívar ganó 3 a 0. Casi empata en esta jugada a Oriente Petrolero. El disparo, el despeje de Mustapá se la encuentra Ricky Áñez, pero no le puede dar dirección. Otra oportunidad que tendrá el mismo Áñez. Despeje en el despeje Carlos Gómez. El 4 horas activa ya tu paquetivo que viene con 100 megas más. Whatsapp ilimitado por 2 con 50. ¡Pita Riquelme! ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolívar! Larga salida, picaba Marco Riquelme, ganó la espalda a los zagueros, dando gotes bien a la pelota. La pelicó con lo justo ante la salida de Quiñones y convierte en la tranquilidad, convierte el que le puede dar la tranquilidad para conseguir una otra corona. 70 minutos, lo hace Riquelme, Oriente 0, ¡Bolívar 2! Bueno, fue una pelea de todo el partido entre Marco Riquelme y Ronald Raldes. Aquí estuvo más inteligente, pasándose por detrás de la espalda del número 16. Con ventaja para tocar el balón ante la salida de Quiñones, así con... ...experiencia marcando al minuto 70, entonces el segundo gol del partido, doblete para él, lo que vale esta a media hora de un título, una... para el cuadro de Bolívar. Es perdido, en corto le van a pegar, la pelota que quedó hasta Pérez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Oriente! El rebote para Pérez, y darle algo de suspenso a la cosa. Oriente queda con un gol, Bolívar con dos, la cosa no se mueve. La campeón, Bolívar. Buena llegada ahí de John García, Esperduti con la combinación, el remate, no fue muy potente, creo que pudo hacer algo más. Mustapás que deja suelta la pelota, y aparece Julio César Pérez para simplemente con un remate raso, esquina, aprovechando que el portero estaba en el suelo, marcar el gol del descuento, le costaba llegar, de hecho, este es el primer remate a portería de Oriente en la segunda mitad. La repetición del momento en que el petardo estalla cerca, detona cerca a la humanidad de Mustapá. Y uno se pregunta cómo ingresó el petardo. ante los dispositivos de... Fíjate cómo hay esos fuegos artificiales. Sí, está prohibido aquello. Claro. Totalmente prohibido. Y esto puede traer complicaciones bastante severas, en este caso para el equipo local, que es responsable de seguridad, ¿verdad? Responde ante la federación por ello. Sí, sí, sí. Aunque con quién se acerca... conversa en este momento el veedor del partido, el doctor Enrique Conde, comisario, delegado, veedor, como quiera decirle a usted, conversa con el juez central del encuentro. Paro 88. Prejuicio. Si esto llegase... Bueno, a derivar en lo que dice la normativa, ¿no? Suspensión. Hay muchas, ¿no? Sí, sí. Porque en la convocatoria está prohibido, hay un decreto incluso de la justicia ordinaria después de la muerte del joven Kevin Beltrán, un malduro, que prohíbe este tipo de artefactos en el interior de los estadios. Sí, Fernando. Se acerca a Ronald Raldes ahora con el árbitro central donde está Saeed Mustafa. Esperábamos que el capitán de Oriente vaya y hable con la curva de su equipo, pero todavía no lo ha hecho. Sigue detenido esto. El antecedente más próximo tiene que ver con el partido de Die Estronges con Mr. Magno. En La Paz, sí, sí. Con esos... Se tardó... 500 dólares de multa a cada equipo. Sanciones. Esto no se puede permitir. Esto es bochornoso. Claro. Lo acabó. Lo acabó. Lo acabó. Lo acabó. Campeón Bolívar, señoras y señores, campeón Bolívar, campeón Bolívar, señoras y señores, el plantel académico consigue la victoria en Santa Cruz, ante Oriente y obtiene su estrella y obtiene su estrella 23 en lo que va del profesionalismo primero como división profesional del fútbol boliviano sumado a los de la época de la liga son 23 en total. Bueno, ha salido campeón en el cuadro de Bolívar. Seguramente, no como ellos hubieran querido, no como nosotros hubiéramos querido, nos hubiera encantado que este partido termine en los 90 minutos y lo que se hubiera adicionado a un partido que no estaba cerrado en el cual a pesar de contar con uno menos estaba generando oportunidades el cuadro Oriente Petrolero había abierto esa brecha de su... Pero esos mal llamados hinchas le han hecho un flaquísimo favor porque descaradamente empezaron a lanzar petardos concluye el partido de manera anticipada el señor Jordán y bueno, ahora la fiesta está del lado del cuadro de Bolívar. El equipo de todos modos más regular que ha tenido el torneo solamente en una ocasión fue hasta el cuarto lugar después siempre estuvo ahí merodeando a los líderes al líder en realidad nacional Potosí y desde algunas fechas se constituyó en el líder puesto que no ha abandonado le alcanzaron no solamente solamente los puntos que ellos sumaron sino también las derrotas ayer de blooming hoy de nacional Potosí el otro día del cuadro de 10 strongs es inalcanzable el cuadro de Bolívar y termina siendo el campeón de este torneo la apertura de la división profesional y ganará el derecho de representar al país el próximo año en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y acaba y acaba tanto empañado el espectáculo producto de los petardos que se podían ver termina finalizando con un poco de anticipación don José ¿verdad? pero puede después de esto sobrevenir algún tipo de el equipo local tendrá que venir con seguridad cuando la policía actúa de esa curva ¿verdad?